Vamos a seguir con el show ¿Cuántos quieren ver a Héctor y Tinta? Los que se creen que con una canción pegaron Y ahora es fácil y pagar los de la cima Vivo en un mundo donde todo suele ser posible Ando con rifle, para bien imparecible En una guerra donde tú fue más que luches Si eres gatillo artificial, que mi rata puche No comentes, no quiero falta peor receptivo Que ahí te vienen de gateo Saca tu punto a 40 pa' que me explote No seas pendejo, venga el tirón y un piangote El desmitido fiscaliza lo que debe Lo que habla, por ignorante ellos se mueren Mi condolencia a los que mueren en mi guerra Y a Paul Breaker que sigue siendo igual de tierra Unos que me tiran luego se esconde Otros que me quieren quitar la vida Yo soy aquel hombre difícil de me seguir Venga tengo a Dios que lo decida Unos que me tiran luego se esconde Otros que me quieren quitar la vida Yo soy aquel hombre difícil de me seguir Venga tengo a Dios que lo decida Que es que lo decida Yo soy el diestro En mi campo soy el más siniestro Esperando con tu libro hasta el menazo de ese cuerpo Venga yo el ataque Con mi hake Solo bote De motivo pa' que tú juegas en su paque Ni tu fuerza Ni tu baña Para que avance Hago no que Y la bala que va canción de la bala Líbrate Yo me libro de la panza Gloria avanza Porque mi pala que mi pala que me encanta ¿Dónde? ¿Dónde están? Los que se creen Que están arriba Los que se creen que con una canción pegaron Y ahora es fácil bajar los de la cima Por eso ¿Dónde? ¿Dónde están? Los que se creen Que están arriba Los que se creen que con una canción pegaron Y ahora es fácil bajar los de la cima